Esa luna no te puedes mirar y qué pasó entre los dos ha cambiado. Sí, claro. Ahí nos vemos en un ratito, socio. Claro que sí. Hasta luego. ¡Maira! Ya, ya, no me apures. Tú sabes que esta es una cena muy importante para mí y para mis socios. ¿Por qué tan tarde, hombre? ¿Sabes qué? Vete tú solo. Ya estoy harta. ¿De qué estás hablando? ¿Harta de qué? ¿Qué? Realmente eres una malagradecida. Mira dónde te tengo viviendo. Y ahora qué te falta, que no quieres hablar. No me puedes mirar. ¿Qué pasó entre los dos? ¿Ha cambiado tu voz, tu manera de ser? Eres tan diferente. Eres otra mujer. Que yo siento en tu boca, tu cuerpo y tu pelo un muro de hielo. ¿Qué te hace falta hoy? ¿Tienes ropa que lucir en hoy? ¿Sí? ¿Tienes comida en la mesa? ¿No? ¿Sí? Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un castillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor, una flor, una flor, necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que aún existe el amor. Me hace falta una flor, una flor, una flor, necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo, que no ha muerto el amor. Y ahora que te falta, fue tan grande mi error, que no tengo perdón, que te puedo ofrecer, que deseas tener, quieres que te compre dos alas al viento, tal vez un avión. Yo te dejo tranquila y vivo encerrado en esa oficina, ¿qué te hace falta hoy? ¿Pasaste hambre o frío? Dí, no. He sido infiel yo contigo, dí, no. Si es que cada segundo minuto y llora te llaman, señora, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Y sí, hoy les quiero confesar que un día también le dije a Mayra, Eres una malagradecida, que no te has mirado donde te tengo viviendo, que no has mirado el carro que manejas, que no te das cuenta que tienes una tarjeta que puedes usar cuando tú quieras. ¿Cuántas mujeres, un día le dije, no quisieran tener el marido que tú tienes y tener lo que te he dado? Claro, eres una malagradecida. Y muchos hombres que empiezan a tener éxito financiero, éxito en su negocio, llegan a esa conclusión. Pero hoy quiero decirte y preguntarte, Mayrita, ¿qué es lo que tú como mujer necesitas de mí, tu esposo? Pues sabes que es muy fácil. Lo que yo necesito es de ti, de tu tiempo, que me dejes saber que me amas y que no solo me tienes aquí para ser tu sirviente y tu compañera de vida. Necesito que me enamores todos los días, que me comprendas que no soy una mujer loca, de que voy a tener mis días malos, pero que tengo tu apoyo, que tú vas a estar ahí para levantarme cuando me sienta débil y de caída, que tú ahí vas a estar. Necesito de tu abrazo y necesito de ti. ¿Se da cuenta, mi amigo? Tu esposa, tu mujer, no es una malagradecida contigo. Ella siempre mente necesita tener no a un juez, no a un patrón, no a un jefe a su lado, sino tener a un hombre sensible que pueda entender ese gran corazón que ella tiene. Tu mujer no está loca, sus emociones no están descontroladas, esas emociones incluso fueron las que te hicieron que te enamoraras de ella así es que valora esas emociones. ¿Sabes por qué? Porque esas emociones en algún momento te han dicho háblale a tu mamá que no lo has hecho. Esas emociones son las que te han dicho en algún momento por favor juega con los niños, no trabajes tanto y dedícanos tiempo. Así es que escuche, mi amigo, el corazón de su esposa y si usted está teniendo éxito al escucharla a ella y hacerla compañera de corazón, van a llegar aún mucho más lejos. Así es. Gracias. 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 Gracias.